El diagnóstico del PRI en Veracruz no parece muy alentador para su militancia. Además del descrédito, las dirigencias nacional y estatal tampoco ayudan mucho. Al contrario, Alejandro Moreno representa lo peor de la política en el país y Marlon Ramírez simplemente es un cero a la izquierda. El comité directivo estatal parece incapaz de organizar a sus cuadros y a sus estructuras. La entidad está integrada por 212 municipios, pero el PRI únicamente tiene 40 comités municipales instalados, aunque solo existen en el papel. En la práctica, son menos los que operan. Tampoco existen los consejos municipales ni los seccionales e incluso el actual Consejo Político Estatal está vencido desde hace dos años. De ese tema le voy a platicar en mi columna de este lunes y le invito a leerla en Horacero.mx. Gracias.